Visitar el municipio de Teziutlán y no comer tlayoyos es simplemente como no venir. Y es que aquí, cada local instalado en el mercado elabora en promedio de 300 a 350 tlayoyos para degustar a personas que los visitan de todas las partes de México y del mundo. Me los llevo para México. Para México, ¿a ella le gusta? ¿Qué de diferente tienen? ¿Se los piden? Sí, a mi hermana le gustan. Los comí aquí y ahorita está allá y me dice, cuando vengas me traes. Pues sí, fíjese que sí, están bien sabrosos. ¿De dónde es usted? De Tosco, de Guerrero. ¿Y qué tal? Allá no hay de eso. Pues sí los hacen, pero diferentes. Entonces todas las personas que venimos allá, todos los vecinos, venimos siempre aquí a este lugar a comerlos porque son muy diferentes. Hay familias con más de 65 años en la labor de realizar tlayoyos. Todos los días es de las 8 de la mañana, atendiendo a más de 200 personas al día. No solo por la necesidad de salir adelante, sino también por el amor a la gastronomía poblana. Este lugar es famoso, además de su hermosa iglesia, por la exquisitez de este platillo típico poblano, que preparan con la receta típica de alberjón y algunos con una pizquita extra del ingrediente secreto. Aproximadamente con 65, 70 años, comenzando por mi abuelita, la mamá de mi mamá, y ya retomando el camino del negocio de mi mamá. ¿El sabor? ¿Con amor o qué llevan? Es muy especialmente para todos nuestros clientes. Así que si el destino lo trae por aquí, no pierda la oportunidad de probarlos. Y si no, ya tiene un pretexto para acudir al cálido municipio de Teciutlán. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco.